lo que vamos a necesitar para este tutorial son tijeras perlitas amarillas 2 algunos eslabones de cadena una pisecita para cerrar una cadena dos agujas cordón pinzas 18 cocolitos del mismo tamaño en un color dos cocolitos pequeñitos de un color diferente y uno grande de este mismo color y un pedacito de cadena yo soy silvia y esto es que chidas manualidades lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro cordón e introducirlo dentro de las agujas y buscar el centro la parte del centro ya una vez hecho esto vamos a tomar nuestros cocolitos que tenemos del mismo color pero de dos tamaños diferentes este va a ser el centro de nuestro collar vamos a meter nuestra aguja y vamos a meter los siguientes cocolitos los tres al mismo tiempo los tres puntos y los vamos a llevar hasta el centro de nuestro hilo ya una vez en el centro vamos a regresarnos por este grande y nos va a quedar así este será el centro de nuestro collar ahora quieres empezar por aquí o quieres empezar del otro lado vamos a tomar tres cocolitos amarillos y los vamos a introducir en nuestra aguja nos vamos a acercar hasta el cocolito que está aquí ya está este último que acabamos de armar y vamos a meterlo en el primer cocolito solo tenemos que jalarle un poco aquí para que quede pegado al otro y queda así vamos a meter otros tres exactamente iguales uno dos y tres los vamos a jalar hasta nuestra pieza vamos a mover nuestra aguja hacia acá formando el cocolito y metemos nuestro hilo con nuestra aguja aquí y ahí ya tenemos otra pieza vamos a hacer tres de este lado metemos nuevamente nuestros tres cocolitos y los acercamos lo más que podamos formando nuestro triángulo está así lo único que tienes que hacer es jalarlo acomodarlo y meter en este cocolito la aguja y ahí ya tenemos tres cocolitos ahora vamos a tomar el otro extremo de la aguja vamos a voltear nuestro lo que acabamos de hacer y vamos a hacer lo mismo metemos tres y vamos a hacer lo mismo jalamos lo más que podamos cerca tomamos la pieza metemos el cordón y ahí está no jales mucho para que cuelgue y metemos otros tres está así lo único que tenemos que hacer es darle la vuelta formar el triangulito y meter nuestro hilo en este cocolito lo voy a sostener y ya tenemos dos tenemos otras tres piezas que vamos a hacer exactamente lo mismo los metemos los giramos sostenemos el cordoncito ensaltamos la aguja la sacamos y ahí tenemos esta belleza aquí en la cadena grande que tenía la dividí en dos y ya le puse el cierre de cadena para que quede así si lo quieres muy largo tendrías que poner más pisecitas esto va a ser un tipo de gargantilla por eso las cadenas son pequeñas para que te sea más fácil deja el hilo más largo metes la perlita tomas la cadenita como ya ves que las hemos estado abriendo son recicladas la volteamos del lado que no se abre y metemos nuestro cordón dale unas dos vueltecitas como si estuvieras cosiendo el eslabón de la cadena regresa el hilo del medio de la perlita y ya que esté así simplemente dale algunos cosidos algunos nudos al final de la perlita aquí aprieta fuerte haz unos dos o tres nudos aprieta jala fuerte recorta lo más pegadito que puedas y mira ya quedó mira aquí ya quedó tres de un lado tres de otro nuestro centro nuestras perlitas nuestra cadena no olvides compartir con tus amigos suscríbete al canal dale me gusta yo soy Silvia y esto es que chidas manualidades mírame déjame mírame déjame y te presumo uno que hice con hojas de revista es el mismo procedimiento los cocolitos son más grandes y el color de la revista escogí una sola hoja para todos perritas amarillas más grandes perritas amarillas más grandes y el que acabamos de hacer unidos los dos forman un excelente juego yo soy Silvia y que soy Silvia y que chidas manualidades Dios mío suficien es ministro que no me haces